Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en TerritorioRock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de TerritorioRock Muchísimas gracias por estar acá nuevamente El video de hoy es un resumen semanal de las noticias más importantes con respecto al rock y metal Mi nombre es Gustavo Alegre, te doy la bienvenida a este video, a este canal Suscribite, manita arriba, ya sabes todas las cosas que tenés que hacer para que este canal siga con vida y cada vez seamos más Sin más que agregar, así comenzamos La salud de Ozzy Onsworth Ozzy ya se encuentra descansando en su casa Ya está fuera de peligro y según su esposa y representante Sharon Osbourne Dio a conocer la actualidad del vocalista en un programa de la cadena de televisión CBS De acuerdo con Sharon, Ozzy ya ha abandonado los tratamientos intensivos y se está recuperando favorablemente en su casa Respirando por su cuenta y sin ayuda mecánica según expresa Recordemos que fue internado hace poco más de una semana en el Centro Médico de Los Ángeles en Estados Unidos Debido a complicaciones respiratorias causadas inicialmente por una gripe Está bien, en serio, quiero agradecer mucho a todos los que se han manifestado deseándoles una buena recuperación Les sorprendió mucho la respuesta que tuvo Es una sensación agridulce porque se puso feliz por la respuesta pero al mismo tiempo está triste Según manifestaba Sharon Osbourne en el programa The Talk Brad Pitt producirá un documental sobre Chris Corner En el sitio Variedad por su traducción al español se publicó que se está trabajando en un documental sobre el fallecido músico Y Pete Bird, lector de Hancock, será quien lleve las riendas de este trabajo Mientras la producción quedará a cargo de su viuda Vicky De momento hay información que se desconoce Pero sí el hecho es seguro que la productora de Brad Pitt es la que estará a cargo de este proyecto Dado que Brad Pitt y Chris Cornell fueron íntimos amigos Por nuestra parte te decimos que si no enteramos de algo te vas a estar enterando en www.territoriorock.com Nuevo álbum de los Guns N' Rows y Slash lo confirma Slash dice que ya se está trabajando en un nuevo material en un nuevo álbum El legendario guitarrista de los Guns N' Rows Slash dijo a un medio japonés lo siguiente Yo, Axel, Duff y Richard comentamos Ya se está procesando un material para un nuevo álbum Solo con Guns N' Rows no tenemos plan preciso a seguir No funciona de esa manera Simplemente puedo decir que esperamos publicar un nuevo álbum pronto Y luego veremos qué sucede y cuándo Fueron sus palabras para este medio Korn demanda al ex batero David Silveria Según se ha revelado en The Blast Korn ha demandado formalmente al ex baterista David Silveria Por incumplimientos de los términos de su contrato firmado hace tres años El vocalista Jonathan Davis, el guitarrista James Munchi y el resto del elenco Aseguran que llegaron a un acuerdo con Silveria en 2016 Después de que les demandara por asuntos de derecho de autor Silveria quien abandonó Korn a finales del 2006 Demandó a sus ex compañeros del grupo en febrero del 2015 Alegando que su salida del grupo no fue justificada Y que fue rechazado cuando intentó regresar en 2013 El ex batero del grupo dijo que todavía tenía parte de los beneficios del grupo Y le pidió a un juez que le obligara a la banda a revelar Cuánto dinero había ganado desde que se fue Para que se le dé parte de esas ganancias O sea lo que le correspondería Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo que fue solicitada por Silveria Korn contrarrestó y finalmente las dos partes llegaron a un acuerdo que solicitaba a Silveria Que renunciara a los derechos de autor a cambio de una suma de dinero Ahora Korn asegura que Silveria se contactó en julio del 2018 Con la firma Zones Exchange La empresa encargada de gestionar estas cuestiones Afirmando que tenía derecho por su parte Una vez conocido esto La banda informó a Silveria y a la firma Diciendo que esto viola directamente el acuerdo de conciliación La banda afirma que han perdido 290 mil dólares en pagos hasta el momento Y han vuelto a demandar a Silveria Jonathan Davis dijo en una entrevista Que Silveria perdió su pasión por la música diciendo lo siguiente Creo que en los dos primeros álbumes realmente disfrutaba tocando la batería Y después de eso simplemente perdió el amor por tocar la batería ¿Suele suceder? Fueron sus palabras En fin, esto es un tire y afloje entre la banda y Silveria Déjenmelo saber en la caja de comentarios Hasta acá el resumen semanal de las noticias más importantes con respecto al rock y metal Te quiero sugerir que te vayas a www.territoriorock.com Que ahí vas a encontrar muchísimas más noticias con respecto a este ambiente Más de la que te podemos decir acá en este canal y a diario No me voy a ir sin antes recomendarte mi otro canal si te gustan las cosas random Que se llama El Beauty Justamente es una temática distinta completamente a esto que es puro rock y metal Y bueno, nada, sugerirte si querés ver algo de terror, algo chistoso, algo muy variado Andate a ese canal, te lo sugiero También te sugiero entrar al sitio octavopar.net En donde vas a encontrar también muchísimas cosas interesantes con respecto al rock y metal Y ahora sí, me voy despidiendo No sin antes decirte que a continuación vas a encontrar algunas de las cosas que nos están llegando constantemente Para que veas que el rock no termina en las bandas consagradas que siempre conoces En fin gente, mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal de Territorio Rock Y nos veremos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!